Buenos días, sean bienvenidos a este evento de premiación de carteles del 37º Congreso Nacional y 11º Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario, cuarto coloquio iberoamericano sobre voluntariado universitario. Como parte del presidio, nos acompañan en el presente evento, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, director general del medio universitario de esta Casa de Estudios. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que esta jornada y la de ayer estén siendo provechosas para nuestros servicios sociales y voluntariados. Bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de bienvenida del maestro Juan Luis Hernández. Nos acompaña la doctora Susana Pastrana Corral, presidenta de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social. Buenos días a todos y todos. Deseo que esta jornada sea de mucho provecho y bueno, este es un momento para reconocer el trabajo que hacen nuestros prestadores de servicio social a nivel nacional. Buen día. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la doctora Susana Pastrana. Nos acompaña también la maestra Aurora Berlán Gálvarez, directora del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social. Muy buenos días a todos y a todas. Felicidades por su participación. Gracias por su entusiasmo. Bienvenidos. Agradecemos las palabras de la maestra Aurora Berlán Gálvarez. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Juan Luis Hernández Abendaño, director general del medio universitario de esta Casa de Estudios. Muchas gracias. Unas breves palabras a los ganadores de este premio de carteles. En primer lugar, quisiera señalar que normalmente este tipo de premios observan no solamente una parte de creatividad en quienes participan, sino también en el conjunto de contenidos, narrativas, signos, significados, significantes que quieren hacer con sus trabajos. Creo que de alguna manera, por los tiempos que vivimos, estamos todos invitados a ser más creativos, a ser más innovadores, a que esta resiliencia que de alguna manera estamos aprendiendo a tener y a sostener, esté acompañada de la creatividad, esté acompañada también de la posibilidad de animar a otros, esté también la posibilidad de ir aprendiendo a enfrentar condiciones de incertidumbre y al mismo tiempo quizás enfrentando malas noticias con buenas noticias. Por eso creemos que los estudiantes que hoy se han hecho acreedores a estos premios, de alguna manera con sus carteles, de alguna manera con sus narrativas, con sus significados y sus significantes, están haciendo justamente esto, tratando de tener una visión alentadora, positiva del tiempo que vivimos y al mismo tiempo de lo que supone tener y sostener proyectos de servicio social para, de alguna manera con nuestras universidades y nuestros proyectos educativos, alentar la inclusión social. Estamos convencidos que la universidad, que la educación superior, sólo tiene sentido en la medida en que tengamos un aporte social para los tiempos que vivimos, particularmente en países y en sociedades como los nuestros, de tanta desigualdad, de muchas violencias de todo tipo y de la muy importante necesidad de trabajar hacia la fraternidad y hacia la justicia social, como lo ha planteado el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti. Todos necesitamos salvaguardar el tejido humano y todos tenemos esa posibilidad, así que muchas felicidades a los ganadores de esta premiación de carteles y espero que nos sigan alentando, no sólo ahora, sino también con sus siguientes proyectos. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos las palabras del maestro Juan Luis Hernández y cedemos el uso de los micrófonos a la doctora Susana Pastrana. Bien, sin duda alguna, estos, los tiempos que nos ha tocado vivir estos últimos seis meses no han sido fáciles, sin embargo, las instituciones de educación superior a nivel nacional han hecho su esfuerzo para que el servicio social se siga mostrando como lo que es solidario, altruista y nada indiferente ante esta situación. La pandemia, como lo he expresado al inicio de este congreso, nos trajo una serie de contextos que se vieron más recrudecidos en la cuestión de la desigualdad económica y social y es por ello que en nuestras instituciones no podemos dejar de lado esta situación. Yo agradezco mucho a todas las universidades, a sus rectores, por seguir en esta línea de este carácter que tiene el servicio social. La premiación que se da ahora a estos estudiantes, a estos maestros, a estas instituciones a nivel nacional e internacional no es otra cosa más que el reconocimiento de ese trabajo, de esa labor ardua que día con día se hace en nuestras instituciones. Por ello, felicito a la instituciones, al maestro, al maestro, al docente, al administrativo, al estudiante, que siga en esta línea, como decía, del servicio social en estrecha relación con su comunidad. Es de verdad muy gratificante para la CIS poder estar en este presidio agradeciendo cada uno de ustedes su participación y su colaboración, obviamente, en el día a día. El servicio social no son 480 horas, no son 680 horas. No es solamente una obligación, no es un compromiso temporal, no es un compromiso temporal. Consideramos en la CIS que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de nosotros en nuestra vida. Es un proyecto de vida. Enseñar a servir no es una obligación, es una obligación, es una cuestión de convicción. Por ello, felicito a cada uno de ustedes en sus trabajos, en ese esfuerzo que hacen, nada fácil, de plasmar gráficamente, de plasmar con imágenes lo que queremos transmitir. Un trabajo que se ha hecho en un año, en un año, en un año, en dos años, en seis meses, y poderlo mostrar aquí para que sean galardonados por ese trabajo, por ese esfuerzo que han hecho desde lo individual y desde lo colectivo. Muchas gracias, mucho éxito. Mucho éxito, muchas gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Susana Pastrana. A continuación, pasaremos de la categoría de carteles en modalidad colectiva. Iniciamos con el tercer lugar, que es para David Tinoco Varela, Eduardo de Jesús Velázquez, Omar y Chul Pineda Arriaga. Título del cartel, sistema robotizado, vehículo teledirigido, interfase humana, máquina, controlada por señales bioeléctricas. Eje temático, diseño e innovación tecnológica. Buenas tardes. Aprovecho este espacio para agradecer al comité organizador del Congreso de Servicio Social y Voluntariado Universitario, que este año se celebró en la Ibero, con sede en Puebla. Así mismo, también agradezco al comité dictaminador que decidió darnos el premio del tercer lugar al cartel que tiene por título, sistemas robotizados, si vehículos teledirigidos e interfase humano, máquinas controladas por señales bioeléctricas. Bueno, obviamente es un gran honor que nos estén dando esta mención, digo, pero en este caso yo quiero también agradecer a los alumnos que han participado en este servicio social. Este servicio social se ha enfocado principalmente a que los alumnos desarrollen sus ideas, a que los alumnos desarrollen sus proyectos. Y obviamente algunos de esos proyectos fueron plasmados en este cartel. Es gracias a ellos, precisamente, a que este servicio social, este programa de servicio social, ha sido, a mi parecer, un éxito, ya que ellos han logrado explotar sus ideas, explotar sus ideas técnicas, explotar sus habilidades, pero también dirigirlas hacia problemáticas sociales. Entonces, agradezco, en verdad, a la Universidad de Ibero, al comité evaluador, al congreso de servicio social, al comité dictaminador, pero sobre todo agradezco a los alumnos que han sido parte de este proyecto. El segundo lugar es para Miguel Gamboa Rodríguez, Liliana San Pedro Cedillo, Lifter Omar Ricardo Escap, título del cartel, mejorar calidad de vida para Yushant hacia una solución integral, eje temático, diseño e innovación tecnológica. Quisiéramos agradecer ampliamente el apoyo económico de la Fundación Kelos y al Cuerpo Técnico de la Universidad Autónoma de Yucatán, que hace posible el proyecto compartiendo tecnologías limpias y buenas prácticas agroecológicas para el bienestar de familias en Yashuná, del que se desprende el trabajo presentado en este congreso. También nos gustaría agradecer a los habitantes de Yashuná, que nos abrieron las puertas de sus hogares, nos permitieron conocer más acerca de la forma en la que viven y nos brindaron retroalimentación a lo largo del proceso. Sin ellos, este trabajo carecería de sentido. Finalmente, nos gustaría agradecer al comité por habernos designado como uno de los ganadores del concurso. Para nosotros es satisfacción suficiente trabajar con la comunidad y apoyar desde nuestra área de conocimiento a su lucha por mejorar su calidad de vida. No obstante, recibir reconocimientos como estos nos impulsan aún más a seguir adelante. Agradecemos este premio, pero no debemos olvidar lo que significa. No debemos dejar de luchar por un mundo más justo, en el que nuestros conocimientos se pongan al servicio de quienes más lo necesitan. Y el primer lugar es para Areli Belén Sánchez Reyes, Ana Itzel Maldonado Martínez, Tanja Paola Molina Bernal. Título del cartel, Jamadi. Semillas del Sol. Materiales ludográficos para comunidades indígenas y pueblos originarios. Eje temático, interculturalidad, diversidad y diálogo de saberes. A nombre del programa El Juego y sus Raíces y la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, queremos agradecer a los niños y las niñas de la primaria multigrado de 16 de enero, en la localidad del Águila y también a sus familias. A todas las personas involucradas en los diferentes oficios, cocina tradicional, artesanías, educación, letras y preservación de la lengua ñañú en el Valle del Mezquital Hidalgo. Por su calidez, por compartirnos su cultura y raíces, por dejarnos aprender de ustedes, abrirnos la puerta de su hogar y sobre todo por dar sentido a Jamadi, que es el nombre del proyecto presentado. Agradecemos también al Consejo Supremo Ñañú por la confianza invertida en este proyecto y las facilidades otorgadas en cada una de las visitas. A las colectivas de mujeres artesanas, por mostrarnos sus procesos y nuevas formas de trabajo colaborativo. A los profesores y profesoras que nos guiaron en este proyecto en cada una de las etapas y a este Congreso por dar espacio para la reflexión en torno a la importancia y compromiso que implica la realización del servicio social. Y como bien se menciona en el cartel, reiteramos que el proceso de diseño debe invitar a las comunidades al autorreconocimiento, fomentando la participación activa en cada etapa, no basta con el material en sí mismo. El diseño puede hacer mucho por y con la gente. Proyectos de diseño que se realicen desde el respeto y la empatía pueden ser semilla de cambio en los habitantes de los pueblos y comunidades con quienes se trabaja. Con esto damos por finalizada la entrega de premios de carteles colectivos. Agradecemos a todas y a todas las personas que nos acompañaron. Nuevamente enviamos una felicitación a todos los alumnos, docentes e instituciones que resultaron ganadoras. Así mismo, les recordamos sobre el inicio del tercer panel, Sostenibilidad, Producción y Consumo, que dará inicio en unos minutos. Un saludo a todos. Les deseamos un buen día. Muchas gracias por su asistencia.